Me toca Ahora te hago a los machos fatalfas Mi pregunta es ¿Ustedes que opinan? ¿La llanita se habrá cortado o no? Mi dúo Te mueres mira Que burro ¿A donde? Ya bien Bien Leito ese es mi crack Leito es tan bravo que entregó su vida por mi Ahí llego Pónganse en fila Yanira espérame ahí pero Claro pues Primero Yanira Espérame Yanira porque estoy en angustia Es que Escúchame no te vayas allá Porque hay gente Retrocedido Uy Ahí voy Ya se me quedé sin audio Una disculpa Tranquilo Sakura pingaza ¿Tienes temas hasta en monedas? Sakura pinga loca Uy Nos atacan, nos atacan Mi vida por favor Voy a buscar monedas para... No 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 me muero De nuevo no 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 se vienen todos con Yanira Trio Si Esa es la coche positiva Ella juega bien Paso la desgarran a Yanira mano corre ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, son una escuadra Una escuadra ¿Esto será que los juro? No tengo cura ¿Qué? Ah... Mi... 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 idores Uy caca Es frío mano Están a recordarme Pero vas encontrar alguien mejor vez Me libre de una interesado Claro mein cero es lo mejor... Lo mejor que hay Juegososoltera.com Habla botón, vamos a ensuciar en el grifo, corrobora No, no, a mí me meten denuncias Hacker, no Sigan ahí, mano Sigan ahí todavía Oye, es hacker, creo Sí, el Juan es el no Y lo que me da más risa son las fotos de Castillo, mano Apuntando ahí el mar Tómame foto acá, que estoy acá en el mar haciendo algo Y ni mierda, mano Permiso Uy, arriba, arriba Ya saco una pingaza Cuánto, cuánto para el corazón Ya arriba Recuerda que lo meto hasta arriba Bueno, nueva duda Va a conseguir, creo Una dudita por ahí, pero no tiene Para este Sakura solitario Paulito Sebastián, no te pongas chupi Ahí te agrego, bebé, espérate, estamos en partida Ahí está Usando sus stickers Esa es Ya, vamos Listo Ese sticker está bueno Let's go, let's go Le puse las lagrimitas también a ese sticker Para que se vea chévere Ah, vino la escuadra por mí Está mal Aguántale Aguántale Ahí voy, ahí voy Llegamos Mayday, bajó, halcón marrón Tengo que andar No, no tengo ni balas Bien Bien Me falta el Scar Mega Cholón nomás Para pararme duro No hay nada, está todo looteado Tiene gente por atrás Tiene gente por atrás No puedo entrar Dilo nomás, dilo nomás No pasa nada Díselo, juego No tengo nada de balas Con confianza Dime nada el sexo Yanira, tú sabes Yanira es de Perú? No, hoy es de Albania De Venezuela ¿Venezuela? Sí Es rusa Ahorita el nuevo país que se ha separado Potonia Es que no tengo armas Leil, estás jugando al pedo, creo Dios mío No, no tengo armas Pompitón No tengo Pompoco Acá se te acercó Pompito ¡Uy! ¿A Pride Rock? ¡Lata Rock Seiera! ¡Oh, Patron Vicente! ¡Al nada tenían que tener manos! ¡Arriba a mi! ¡A rivers Greenности! ¡Uno viene! ¡Uno viene! ¡Ya! Ya. Ya voy al carro, ya voy al carro. ¡No! ¡Puncha! ¿Puede que me hace recordar a Leito? A tu amigo este... El otro como si... Estaba ahí y no lo vi, weón. ¡Mátelo! 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 Queda uno, queda uno más, queda uno más. ¿A quién te hace recordar a Leito? ¿A Neutro? ¡Está tocado! ¡Uh! ¡Está tocadísimo, mano! ¡Le pegas, le pegas, le pegas, le pegas! ¡Es que se cura, es que se cura! ¡No, no, amigo! ¿También es que quedo yo solo? Volví, botón. ¿Quién es? Bryce. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Sakura Pingón? ¿Te puedo incumplir o qué sigue? ¡Oh, Yanira, una pregunta! Yanira, una preguntita. ¡Mira esta rechaza! Como la pulsea a mi... ¡No responde! ¿Está ocupada? ¿Está ocupada, seguro? ¿Está ocupada, agro, no? Elige por interno, que no te responda. ¡No! ¡No! ¿Quedo solo yo contra el mundo? A ver... ¿Será mi final? Sí, tú mueres. 18... Angarista hay gente. De ley. Aguanta, tienes zona. Tienes zona, botón, ¿no? Cuidado, cuida tu... ¡No! Puta, que imbécil, mano. ¿Qué hiciste? Fue, ¿qué hiciste? No vi. Me di cuenta ya. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es que empezó a disparar con el otro y el otro le voló el pez. Ah, pero si él disparó primero, mano. ¿Cómo? Él disparó primero. Ahí está. El karma. Ya, la madre del karma. Es que también es una M60, ve. Una M60 que te rompe el pecho. Y esto, vida. Tendrá skin para que te rompe el pecho. Mis últimas estrellas, portón. Gracias, jesucito Gabriel. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Lo que pasa es que voy a cenar y ya vuelvo, ¿ya? Uy. Vale, vale. Ya he cenado. Vale, hermosa. Cena, corre. Vamos a que me riñe. Ya. Mi beso, a ver mi beso, Yanira. Besito. Pero no suena. ¿No suena? A ver. Mira. ¿Qué decís? ¿Sonó? No suena, a ver. ¿Qué? Sí, sí, mira ese besito. No suena. ¿Ya sonó? Nada. A ver. Nada. No suena. ¿Por qué molesta? ¿Qué suena? Te lo juro. No, no. No, no. Desactivó. Desactivó. ¿Ya? ¿En serio no suena? No. ¿No suena? No suena. No suena, ¿por qué? Ah, ahí está. Ah, 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 ah. Eso. Ya sonó. Ya sonó, ya sonó. Ya sonó, gracias. Qué rico, ¿eh? Le tuve que hacer sonar fuerte. Y ahora. Ya pesando escena deliciosa. Voy jugando con los muchachos. ¿Cómo? ¿Vas a volver coche o no? No. Ajá. ¿Qué va a volver? Va, va. Ya, bueno, cuídense. Besito. Chao. Cuídate, Yanira. Chao. Oh, no he sentido esa... No he sentido esa... Esa obra que tiene Yanira. Bien. Bien chévere ese. Chivo, me cae muy bien. Me cae bien la... Pero mejor me caeré en las piernas. Oye, qué pasa. Papi, tengo una pregunta. ¿Pero así es su voz? O... Está fingiendo? Es su voz. Es su voz, te lo juro. ¿Así es su voz? Sí, es su voz. ¿De verdad? En persona hablé con ella si es su voz. ¿Sí? Yo también, sí, en persona. Yo pensé que era una voz, no sé, como que fingida. Pero así es su voz. Bonita su voz, ¿eh? Ahí está el... Un chame de Gerardo, gente. No acepta, mano. Emite, emite. ¿Hay un... ¿Hay cupón o no hay cupón? Sí, entra, a ver. Sacurita me tiene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh. ¿Qué? 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 No, salió, se fue, se fue. Oh, me asustas, concha. Tú me imagina. Gracias por las estrellitas. Eh, Anthony Caso. Uy, el primo de Allison. Anthony. Uy. Anthony Caso, gracias. Eh, Patrón, buenas noches. Espero que te acuerdes de mí como no bebito. No. Si tú me hacías los yapeos. Digo los... Estaba sin estrellitas. Mi Cristian Huerta. Estaba, ya no estaba, gente. Y ahora sí. Vamos a ganar una partidita para estar felices. Dale. Let's go. No. La escuadra del ocho, pejente. Como tiene que surf. La escuadra del ocho. No voy, porro. Por el beso que te mando, por eso no. Y por el beso, mano. Me has puesto intención. Por el beso, ese no. Ese besito que me lo he mandado directo a mi camping. Ok, man. Ay, qué beso. Espérate duro, mi respeto. La gente en el chat. ¿Llegamos a los 3000 likes o no? Como siempre. A ver. Paso. No llegamos ni a los 2000 likes. Dejen su me gusta. ¿Qué ves? Todos en el chat. Yo voy a dejar mi encanta. Y me encanta. Claro, ves. Claro. Como tiene que re contra surf. ¿Cuántas estrellitas? ¿Cómo van mis top donadores de estrellitas? A ver. Vamos a ver si hoy día fue bien. El top donador, 273 estrellitas. Ajo, gente. Mi top, mira. Ajo ese top donador, gente. En el chat. Pero bueno. Gracias, Sebastiáncito. Carlos Moreno. Canecita Jau. Uy, ya. Gracias, Reyes. Vamos a donde? ¿Mil? Donde sea, patrón. Me paro duro. Mil, mil, mil. Te juro, patrón, desde que me conocí la coche. Se escucharon cuando luce rápido. Te juro, patrón, que me conocí la coche toda. A veces siempre me decía que era su ludo. O sea, un PP contigo. ¿Siempre? Sí, o sea, sí. Lanza, patrón, lanza. Tírate, tirate. Es que siempre hablábamos de ti. Yo no te conocía, pero después me mostró tu directo. ¿Y ella siempre hablaba de mí? Sí, sí. ¿Qué te decía? O sea, ¿qué era su dúo? ¿Qué era su dúo? ¿Tú conoces a mi dúo? Te decía. ¿Tú conoces a mi dúo? El botón. ¿Cómo es el botón? ¿Cómo es el botón? Ah, ¿orgullosa? El botón. El botón. ¿Quién es el botón? Dije. Ahí te vi, especialmente te vi. Tomaron. Ya, la gente ahí esa. Vamos a darle un bulla, pez. Como tiene que surf. Entonces Yanira es chat, creo. Confirmado, es real army. Yanira es la botona, entonces. Confirmado. No hay dudas ya. Es porque yes. La que yes. ¿Soy el único que le va a lag o qué? No, no. A mí no me va lag. Yanira se fue a meterse un rapidín con su flaco. Ella ya no vive con su madre. ¿Qué? ¿Quién habló, gente? ¿El chatbot? ¿Qué fue? ¿Abró el micrón? Bueno, el micrón, el virus. ¿Quién habló, gente? Voy a descubrir, maldito. ¿Quién está detrás de ese botón? La coche creo que está con el micrón. ¿Quién traje ese botón? Señor bot, que todos lo sabes. Yanira es mi duda. ¿Por qué razón? Señor bot, respóndame. ¿Por qué razón Yanira es mi duda? Solo quiero saber eso. ¿Quién te? Comentario oculto. Madre. Tu ID, ¿verdad, Paulito? Ah, se me olvidó, pa' Paulito. Soy humano, pa' mi king. ¿Me perdonas o no, Paulito? ¿Me perdonas o no, Paulito? ¿Me perdonas o no, Paulito? Uy, este es mi arma. No, me ve por ahí, ¿no, eh? ¿O me ve por ahí? No, no Tengo yo, por favor Te cambia, ¿quieres? La MP40 aquí, ¿eh? Let's go No, si no que hay palabras que no se puede decir Bajo, así Mi rey Pero, ya lo leí, bebé Ahí te agrego, ¿vale? Paulito, ahí te agrego, tranquilo Ya lo leí, mi rey Avanzamos, muchachos, avanzamos Ya no hay nada, vámonos Avanzamos Oye, estoy solo en el ratón ¿Qué pasa? Vamos, avanzamos, muchachos Uy, balacera Hago un gorrito, manu Y Efraín, no te olvides que mañana tienes que sacarle locro a la D en tu celda Digo tu cuarto En tu celda, bebé ¿Qué pasa ahora, hermano? No tengo una cárcel, gente Sé que en mi cuarto, ahorita aparece una cárcel Pero ya lo vas a ver después Con la magia de la albañilería Con la magia de la albañilería Con la magia de la albañilería No hay nadie, ¿no? Genial, te lo pintas ronzado No, no le guste ronzado Andy, ¿cómo estás? Elvin está fierro, quiero tocarse, Elvin Oye, Elvin Álvarez No le pasen el Instagram de Yanira, Elvin, gente Yo son, yo lo vi ¿A dónde vamos? Sígueme, mi skin, sígueme ¿Qué va a estar yendo ustedes? Yo estoy, yo estoy para acá buscando a gente por vino Igual para que te busquen a gente por acá abajo Acá hay loot En el puente Hay buen loot, ¿eh? Acá donde estoy yo, sí Hay un loot Pero que no encuentro es mochila Ese tío tiene angustia, ¿qué tiene? En todo se lo choparon Queda de roba Y la este La risa de enfermo, leí Ay, ¿qué tira? Vete, que estás a una Es que no puedo reír fuerte porque me se llama Este Están durmiendo, pues Víjate, ¿ya te centro ya? Además, tengo visita No hay nada, no hay gente Víjate, ¿cuándo me presentas a una prima? Ve bien seria ¿Quieres ser padre o no? Claro, ve... ¿qué? ¿Ah, estás con hija? Víjate, ¿qué tira? Sí, sí Hay gente ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Ahí voy, voy En la casita, en la casita En el escáner Hola, estoy lejos Yo llego, yo llego y el pollo Cuidado, porque van a romper la pared ¿Y Yanira también es streamer? Sí, hay traumas en la casa ¿Qué? ¿Y Yanira es streamer? ¿Y Yanira streamea también? ¿Y Yanira? O... Oiga, estás en mis paredes, qué burro No, no, Yanira no streamea ¿No streamea? Ah, pensé que sí Y Efraín, un saludo, pues Más ahora que eres miembro Miembro viril de perro con distemper ¡Uy! Gente, gente, gente Tengo un escuadro, tengo un escuadro por aquí ¿Qué pasa con ese señor que está hablando así, ah? ¿Quién se ha malcriado, concha, de su máquina? Me están rodeando, mano Salimos, salimos, salimos ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Mano! ¡Está quedando guardián con granadas! ¡Está quedando guardián con granadas! Llame Ineso de Spondo Verde Cuidado, patrón Mi cuarto, peo ¿Qué pasa, Luay con Chatugan? ¿Qué estás, peo, mi gordito favorito? Ah, nomás ha tirado como cinco granadas, mano Yo voy, mano, yo voy Confía en mí Mira, sigue tirando granadas, ¿no? Me está viendo Luay Es el momento de brillar, gente Me está viendo Luay No Es el momento de brillar Chete, man, movimiento insano Cuidado, cuidado, cuidado Me han tirado como ocho granadas, mano Tienes que rematarte Es tremendo ¿Qué fue esto? Luay, peo miedo, al toque No, mentira Ocho granadas, mano, para tumbarme Chicos, Luay llegó Bueno, no Luay No es mi cuarto, sino que Están techando mi casa, por fin Entonces Tenía que bajar un rato acá al sótano Para que puedan techarpes arriba Me he mudado abajo de mi casa Entonces, acá hay un sótano que me han dado mi tío Ya, pues Por mi ya estoy aquí ¡No, puta! Oh, mano, ¿cómo sabes dónde te la... Ah, madre, ¿cómo sabes a la gente dónde estoy aún? ¡Uy, ahora me aparezco! ¡Uy! ¿Uy, qué? El aparezco de fondo ¡Uy, mentira! ¡Uy, hay un hacker! ¡Hay un hacker, mano! ¡Es el hacker, viejo! ¡Activa ese! ¡Es ahí está! ¡Uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero no puede ser! Pensé que era fondo verde cara revolviéndose de la risa ¡Este es el hacker, botón, botón! ¡Este es el burlón, Luay! ¡Oh, escúchame, Luaycito! ¿Puede ser un viajecito a México? ¿Me recibes o no? Digo, ¿me recibes o no? Mientras te echan a mi casa Solo dime, al toque para comprar mi pasaje Una semanita No, un mes Medio mes Solo quiero saber si me recibes o no Pan, sácame la caca cuay ¡Oh, gracias, Luay, eh! ¡Oh, Luay, es bravo! ¡Está en México! ¡Está con los coyotes! ¡Muchas gracias, crack! ¡Por ti! ¡Oh, botón, no se han activado! ¡Oh, Luay, con el paso, madre! En tu cacharro voy a decir ¡Oye, cabez de huevo, concha de tu máquina! ¡Me llegas al huevo, cabez de huevo! ¡Celly, carré, concha de tu gato! ¡Doble cari, pólita, cagón! ¡Concha de tu máquina! Ahí está Literalmente no lo paso, mano ¿Por qué, panguay? Un bailecito, dice ¡Oye! ¡Oye, ese bot que está hablando! ¿Quién es, mano? Quiero saber Me pasa por desconfirmar mi disco Luego cualquiera entra y manda su audio ¡Concha, señora! Ahí está, pinpoy Un bailecito Ya que lo hay en mexicano Para que recuerde su tierra, mano ¡Ancash! Ahí está ¡Ahí está! Dios mío, gente Bueno Ahí está, panguay Tu guainito Para que te la pases recontra, chévere ¿En qué estás, pepán Luay? Ya no hablamos Ya no me hablas por Whatsapp Me olvidaste que éramos patas Ahora tienes tus nuevos amigos Te fuiste, panguay Nunca me olvidaré Que panguay me dio buenos consejos Se dejó matar Para seguir mis seguidores en YouTube Nada, un crack Siempre lo he dicho y siempre lo diré Panguay Eres un crack Así usas no recoin ¡No, no! Panguay eres un crack, hermano Te quiero, huevo No, no lo vengas No lo vengas No lo vengas ¿Cómo estás, pecus? Estefano Juega con Luay No, es que Luay juega con Con gente del norte, pez Como está en México Este Tiene que jugar con una nueva cuenta, ¿no? No le sumas a Luay Ya no le sumo No me sumas Ahorita reembolsa No No, no Patrón ¿Cuándo te veremos con Donato? Paciencia, gente Paciencia No tratamos el lobby Bueno, ¿que ya murimos? Hostia, que avisa Hace rato Hace rato estamos en el lobby esperando Avísen, besijos Ya perdió el... Hostia, que no le di cuenta Me había dado Ya Muchachos, esta sí Estamos muy mancos, o sea No puede surfar Esta sí, esta sí Falta motivación, pez Motivación Claro, pero la motiva Saú Claro, falta motivación La motiva Saú A ver, a ver, a ver Paulito, ¿cuál es tu ID de free? A ver, un ratito La voy a llegar a Paulito Uf, cumplí Cumplí Ya, go Luay no está, ¿no? A ver No está, mano ¿Dónde está mi panko ahí, ves? Luay pvp con jefor ahí Normal, ¿eh? Luaycito Vamos a un amistocito ¿Puedes surf o te pones chupi? Cuidado No está, bueno No está, bueno Siis Ahí La Betty Lo Gracias.